¡Suscríbete al canal! Necesitas también amar y ahora estás aquí Mirándome sin hablar y ahora estás aquí Entre mis brazos y yo también necesito amar Y yo también necesito amar Es verdad, siento los golpes del corazón Estoy feliz Tiemblan mis manos por la emoción De tenerte así De estar oyendo tu voz Y ahora estoy aquí Entre tus brazos Y yo también necesito amar Y yo también necesito amar Y yo también necesito amar No sientas vergüenza ya Acuéstate Disfruta tu libertad Para descubrir un cielo de realidad Para descubrir que sigues viviendo Y yo también necesito amar Y yo también necesito amar Tómame, libérame del pudor Y muéstrame tu fiel confortador Tómame, libérame del pudor Y muéstrame tu fiel confortador Tómame, libérame del pudor Tómame, libérame del pudor Y muéstrame tu fiel confortador Tómame, libérame del pudor Tómame, libérame del pudor Gracias por ver el video.